Chicos, escuchen Todavía sigue esto, what the fuck Hola, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien Yo la verdad es que estoy feliz, estoy contenta Porque les traigo este video que la verdad tenía muchas ganas de hacerlo Se llama 24 horas sin celular y sin internet Yo les pregunté a ustedes si tenían ganas de verlo en Instagram Como siempre les digo, síganme en Instagram porque ahí es como que les pregunto todo Siempre estoy charlando con ustedes Y ustedes me dijeron que sí, que tenían ganas de ver este video Y me dijeron que ustedes pensaban que yo no iba a llegar Bueno, me resultó un poco difícil, me resultó un poco raro, extraño Bueno, pero en fin, les grabé 24 horas de mi vida Para mostrarles a ustedes a ver qué onda, cómo sería la vida sin celular Cómo sería la vida, re que yo, yo crecí sin celular, ¿entienden? Pero ya me acostumbré tanto, o sea, para mí es tan difícil Ustedes saben que mi trabajo es estar todo el tiempo en redes sociales Así que bueno, vayamos con el video entonces No hablo más porque después me dicen No, Joana, hablas demasiado, tenés mucho relleno en tus videos, bla, bla, bla Chicos, me encanta hablar Cinco minutos, cinco minutos, tal Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoces Nos vamos conociendo Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar Lo mismo La respiración Por verte bailar Bueno Chicos, estoy acá Hoy voy a tratar de hacer 24 horas sin celular Son las 9 menos 5 Y yo voy a intentar apagar el celular Estar sin celular y sin internet por 24 horas Yo vivo con el celular en la mano O sea, todo el tiempo estoy con el celular Mirando Whatsapp, mirando Instagram, todo Y anoche se me ocurrió hacer este reto Les pregunté a ustedes si tenían ganas de verlo Si ustedes lo podrían hacer Y me dijeron que ustedes no podrían hacerlo Y ustedes fueron muy malos Pero yo les pregunté ¿Quieren que sea sin celular o sin celular y sin internet? Y ustedes votaron también sin internet Literalmente, no sé, no sé Es como que Traté de que este día sea como medio movido Anoche me estuve pensando Las cosas que podía hacer hoy Como para nada Salir de mi casa, hacer algo Porque si yo estoy con internet No salgo de mi casa literalmente O sea, estoy todo el día acá Mirando YouTube, mirando Netflix Estoy todo el tiempo acá en mi casa Así que me propuse esta vez hacer algo Y voy a ir al gimnasio a la mañana Siempre voy a la tarde Pero hoy voy a ir a la mañana Seguramente salga a pasear por ahí Y les muestro diferentes cosas Vamos a ver cómo lo llevo Bueno, chicos Empezamos entonces con el reto Son las 9.01 Como pueden ver ahí Vamos a apagar el celular ¡Qué horror! Re dependiente Vamos a apagar el celu Y lo vamos a guardar acá Bye Miren, ya son las 11 y 5 Lo que hice fue desayunar Y sentarme acá en el sillón Y ahora tengo acá preparadas mis zapatillas Porque como les dije Voy a ir al gimnasio a la mañana Pero esta vez sin música Miren, les voy a mostrar lo que me puse hoy Me puse este short Que lo tengo hace un montón Pero no sé por qué no lo usaba Pero está buenísimo Tiene como una calza en la parte de abajo Y en la parte de arriba Como un short más grande Así Y es la remera que una vez se las mostré en un haul Son las 11 y cuarto Acabo de salir del gimnasio Ahora les voy a contar en mi casa qué es Porque me da miedo que me roben No, pero ahora les voy a contar qué pasó Estas son las 12 y 55 Bueno, llegué a mi casa Me voy a sentar un ratito Y les voy a contar entonces qué es lo que pasó Llegué al gimnasio No pude grabar nada ahí Porque me daba vergüenza O sea, estaba sola Y había mucha gente Pero me di cuenta De que yo la rutina del gimnasio Siempre la llevo en el celular A mí me la da Daniel Que es el que me arma las rutinas Y yo le saco una foto Y lo llevo en el celular Y ya está El caso es que, bueno No la tenía No tenía la rutina Otra de las cosas Es que, no saben Puse las cosas en el locker Siempre que pasan cosas así Por ejemplo Que hay que recordar algo Yo me la noto en el celular Porque yo tengo cero memoria Entonces dije, bueno Esta vez, ¿cómo hago? Entonces lo puse en el locker 71 Y mi mente Tuvo que armar algo Para acordarme Que era el 71 Y no era otro Porque yo soy Literalmente muy despistada Y otra de las cosas Que, o sea, sin música Es re feo entrenar O sea, es como que Escuchar las conversaciones De los demás Chicos, miren Justito está con el celular Mirando memes Mirando cosas Y yo acá Qué divertido es usar el celular Qué divertido es mirar los memes Qué divertido es entrar a YouTube A ver videos Qué mal Chicos, estamos por ir a comprar algo Para comer Estoy como un poco Qué divertido es tener celular Sí Estoy como Como un poco No sé Como que extraño A veces tengo ganas de mirar algo Mirar Instagram Mirar No sé Twitter Se me ocurren muchas cosas Para tuitear Y no las puedo tuitear Igual recién es la una y media Así que Todavía tengo Un par De horas más Miren, miren Soy un fantasma Esto está mal Esto está mal De la vez La actualización Son las tres y media De la tarde Así que Me voy a comprar Unas fichas Porque no saben Tengo que Lavar un montón de ropa Mi lavadero funciona Con fichitas Y Me quedé sin fichas Fui al que Siempre voy acá Que me queda tipo A media cuadra Y no tenía Así que Me tengo que mover Como a No sé Veinte minutos Para ir a comprar Las fichas Y después de ahí Nos vamos a encontrar Con Justi Vamos a ir seguramente A comer algo A tomar algo Desde las dos A las tres Me quedé dormida Directamente Porque estaba aburrida O sea Literalmente No tenía nada que hacer Me quedé dormida 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 Me preparé Y bueno Ahora a salir Vamos a ver Ojalá encontramos Esas fichitas Bueno chicos Ya llegué Al lugar este Donde tenía que venir A comprar eso Y Nos encontramos Con Justi A las cuatro De la tarde Así que Voy a ver Primero si tienen Las fichas Porque todavía No las compré Ojalá tengan Y después Lo voy a esperar A Justi Acá No sé Es como Inseguridad También salir Sin el celular Estar como En el taxi Sin el celular Todo eso Sin el celular Eso es inseguro Bueno Vamos a ver Si conseguimos Bueno chicos Estoy acá Esperando a que llegue Justi Miren acá Ya conseguí Las fichas Pero estoy Hace más de 10 minutos Esperando En este lugar Les dije Enfrente El lugar En donde se compraba Las fichas Ya pasaron 10 minutos Y todavía no llegó Y no sé Si él me habrá mandado Un mensaje Siendo que carajo Porque no llegó No sé si irme chicos Igual 10 minutos Me parece poco Vamos a esperar Un ratito más Bueno chicos Ya pasaron Casi 20 minutos What the fuck Chicos Que carajo Yo creo que me voy a ir No sé en realidad Qué voy a hacer No sé si irme No sé si quedarme No sé qué hacer No sé qué hacer Les juro Aparte siento Como mucha inseguridad Porque ni siquiera Es mi barrio Es un lugar Que yo no conozco Creo que me quiero ir Además la gente Me mira que sueño Porque estoy hace 20 minutos Acá Parada filmando Chicos Miren ¿Quién viene allá? Bueno no se ve nada Pero quiero que viene a Justito Esperen Vamos a buscarlo Justito Chicos ya descubrimos Por qué era Que no nos encontró Primero Yo le dije a Justi Enfrente De donde Te voy a esperar Enfrente De donde compro las fichas Como yo les dije Nosotros Nunca compramos las fichas acá Las fichas siempre las compramos En mi barrio O sea Lejos Nada da que ver acá Yo les dije la dirección a Justi Y le dije 1565 Claro Bueno No Estaba yo En 1655 Entonces que era como que Estábamos a una cuadra Como estúpidos Entienden Pero ya Nos encontramos Que feo Literalmente es muy feo Porque uno no puede avisarnos No sabés si No sabés nada No podés llamar No podés mandar Una cámara Y dije Ahí está Bueno chicos Escuchen Son las 5 y media de la tarde Justi se fijó el horario En el que era la película Porque bueno Yo saben que no me puedo fijar 5, 6, 7, 8 Faltan 3 horas todavía Ahora nos vamos a pedir algo para comer Miren que triste eso Justi con el celular Estoy divertido Y yo bueno Sin nada Justi Dejame ver mi cuenta Chicos De algo que sí me di cuenta Cuando no tenés celular Es que te aburrís mucho O sea Cualquier momento Que tenías al pedo Antes agarrabas el celular Y mirabas un rato A ver que había Toda la gente Cuando está al pedo Agarra su celular Uno que no tiene celular Nada Solamente los podés mirar No podés hacer otra cosa O sea Esperás tu comida así Yo creo que tomás Como más dimensión O más realidad De lo que estás haciendo O el tiempo muerto Que tenés en el medio del día Con el que estás con el celular No sé si No sé si el tiempo muerto Que tenés En el día Si no Todo el tiempo Que desperdicias Quizás No sé Mirando stories Miren que bello Que viene la presentación La de Justito Pim Pim Y la mía Ya acabamos de comprar algo Son las 8 menos 4 O sea menos A ver No 7 y media 7 y media Y bueno Nada Por lo menos Fui llevando bastante bien Justi me está acompañando Mucho también Porque sin celular Y si Justi no me daría Tanta bola Es como Me muero Es como que el tiempo muerto Uno mata mucho tiempo Nos encontramos también Mucho tiempo así Claro Sin saber qué decir Claro Es como que ¿Quién sos? ¡Holi! Bueno salimos Ya salimos del cine La película que fuimos a ver Fue una cagada A ver No No fue No fue tan mal Bueno no Nada más Ay chicos Ay hola O sea me puse Soy tarada Me puse tipo El desmaquillante así De la nada Pensando no sé qué Pero ya son las 11 y 5 de la noche Ya me voy a dormir Primero porque Estoy aburrida No sé qué Hacer Y otra porque Siempre me agarra sueño Hasta ahora Pero como generalmente Me quedo con el celular Como boludeando Mirando cosas Se me estira Tipo Estoy así Son las 11 Miro nueve la hora Y son las 2 de la mañana No sé cómo se me pasa Tanto el tiempo Así que voy a aprovechar Ahora que tengo un poco de sueño Me voy a sacar ya El maquillaje Me voy a acostar Y voy a tratar de dormir Y mañana vamos a ver Qué onda A qué hora me levanto Ojalá que me despierte temprano Porque quiero ir al gimnasio También a la mañana Hola chicos Chicos miren parece que no tengo labios Que soy negra Son las 16 Y 16.07 Y recién me voy a agarrar el celular Porque toda la mañana Y parte de la tarde Estuve muy ocupada Porque como ya saben Me estoy por operar la nariz Así que estuve haciendo consultas Y todo eso Literalmente a la mañana Es como que salí tan De una Que ni siquiera me acordé del celular Fue como bueno ya está Estaba muy entusiasmada Por otra cosa Estaba como demasiado Entusiasmada Por la operación Y eso Entonces como que me olvidé un poquito Pero ahora vamos a prenderlo juntos Así que vamos a agarrar el celular A ver qué onda Bueno el celular Ah no en este no estaba Estaba en Este Vamos a agarrarlo Y vamos a ponerlo acá Vamos a esperar Vamos a prender acá el costadito Si Ahí está prendiendo Está prendiendo Está prendiendo Está prendiendo Han pasado 84 años Ay dale ¿Es normal que tarde tanto? Ahí estamos Arre Y ahora te va a empezar a llegar todo seguro Nadie me ha llamado Nadie me ha mandado un mensaje ¿Te imaginas? Retriste Ahí está Ahí está Bueno ahí me están Bugueé a tres Qué graciosa chicos Miren los mensajes Me muero Me muero Ay chicos Se bugueó el contador de Whatsapp O sea sigue sonando Pero no cuenta Ah sigue sonando Qué loco Chicos escuchen Todavía sigue esto What the fuck 222 barra 100 27 223 239 239 Tengo miedo que O sea el celular no es tan nuevo Tengo miedo que se me rompa Chicos 300 362 Chicos todavía sigue sonando Así que voy a cortar un ratito Y cuando deje de sonar Les voy a mostrar en realidad cuántas notificaciones fueron Porque si no vamos a estar acá un rato Chicos creo que finalmente dejó de sonar 1246 notificaciones Todo por Whatsapp Y no sé tenía unos mails Pero cuando bajé así para ver las notificaciones se borraron Así que bueno Pero miren ustedes A ver si lo ven ahí 1246 What the fuck What the fuck What the fuck Qué diría yo Yo me sentí bastante insegura sin el celular Pero también sentí como una desconexión de lo que es tanta tecnología Me pude dormir Sí me costó un poco dormirme Pero yo sentí que descansé un poco más de lo que en realidad descansó Porque a veces como les contaba en el video Me agarra sueño a las 11 de la noche Y termino durmiéndome a las 3, 4 de la mañana Porque estoy con el celular Y es como que tengo un vicio No me deja descansar No sé Es como que no sé Yo me acostumbré Yo soy como muy insegura Muy miedosa A mí me da miedo salir sin celular Y sin todo eso Soy bastante dependiente en ese sentido Entonces como que ahí sí No me gustó estar sin celu Ah Y con respecto a cuando vas Cuando estás con otras personas Sí ves cuando no tenés celular Sí ves que todo el mundo tiene celular Y que nadie mira como a la cara Está todo el tiempo así Que obviamente yo también estoy así cuando tengo celular No estoy diciendo que está bien Que está mal Simplemente que es un hecho De que pasa eso No sé Es como que por un lado también es lindo estar sin celular Porque es como que prestas un poco más de atención A diferentes cosas que a veces se te pasan de largo Por estar también con el celu Y como les decía en el video también A veces uno pierde demasiado tiempo A lo mejor mirando historias Mirando mis historias de Instagram O tuiteando cosas O viendo nada Viendo videos en Instagram Y quizás tenemos muchas cosas que hacer Pero estamos en las redes sociales A mí me ha pasado un millón de veces Que tengo que hacer algo Que es una responsabilidad Que tengo que hacer algo Y estoy mirando la nada misma Mirando Twitter Mirando Bueno todavía siguen llegando cosas Mirando Mirando Instagram Mirando Twitter Entonces por ese lado yo siento que También hay que tener como algo Un punto medio entre las dos Pero antes de irme Quería también taggear a una persona Para que haga este reto Porque me parece interesante Porque está divertido que lo hagan Para que se pongan a prueba Y también es youtuber Obviamente Porque si no ¿Para qué voy a taggear a una persona Que no es youtuber? Ay yo Bueno Dios mío Es Mitch Moon Así que vayan a decirle A sus redes sociales O a su último video Que yo le taggeé en este video Para que lo haga Porque la verdad es que me divertiría Mucho ver como sufren Otras personas Ay sonó re malo eso Así que nos vemos el día No hoy es viernes Estoy re perdida chicos No nos vemos el día Entonces martes Porque les voy a subir Una rutina de ejercicio Para los abdominales Así que estén atentos ahí Para todos los que me lo pidieron Y nos vemos entonces La semana que viene Bye Los quiero